Armonía, creatividad, energía. Muchos profesionales al servicio de la noticia. Todos los días, las 24 horas. TV Perú 7.3. Cumplimos un año como alternativa informativa. Con un nuevo concepto audiovisual. La imagen viva de los hechos. Los hechos de interés general. Una visión global que nos permite llevar un mundo de información a sus pantallas. Análisis, entrevistas y opiniones sobre los temas más relevantes de la actualidad nacional e internacional. Una red de destacados profesionales trabajando día y noche para mantenerlo informado. Los verdaderos artistas en el 7.3 y a mi manera. Todas las noticias deportivas y el análisis más exhaustivo en una señal diferente. Porque llegamos a todas las regiones y recogemos las distintas voces del Perú. Todos los ángulos de una noticia para que usted saque sus propias conclusiones. Esto es 7.3 Noticias. La información que usted necesita.